Ya aprendimos a utilizar el inspector en Node.js Sin embargo, hay una forma un poco más práctica de poder hacer el proceso de depuración Usaremos Chrome DevTools, así que ¡vamos al código! Ok Codas, para utilizar Chrome DevTools lo único que vamos a hacer es lo siguiente Nos vamos a una ventana de Google Chrome Escribimos Chrome, dos puntos, slash slash, inspect Y vamos a tener aquí DevTools Necesitamos identificar el motor de Node.js que estamos ejecutando en nuestro código Para ello escribimos de la siguiente manera Node-inspect, vamos a hacerlo de forma distinta al tutorial anterior Guión BRK y el nombre de su aplicación App.js, hacemos Enter y ahora sí, el debug está en modo escucha Y en su Chrome DevTools vamos a ver que se ha identificado aquí, en esta sección Si por alguna razón no le sale, verifiquen quizás algún firewall, proxy y antivirus Algo por el estilo que pueda estar bloqueándolo Muy bien, entonces vamos a hacer clic en OpenDedicate DevTools for Node Se abre una ventana adicional donde vamos a ejecutar efectivamente nuestro código Aquí está a nuestra disposición En la sección Source tenemos los archivos app.js Que obviamente está ejecutándose En la parte inferior tenemos una consola de Javascript Donde va a ejecutar obviamente código Javascript Y vemos que funciona de ningún problema Ahora si nosotros queremos ejecutar nuestro código como lo hacíamos en la consola Simplemente seleccionamos el botón aquí Picamos y se va a las líneas de debugger donde indicamos También se abre el archivo adicional en este caso que es extra.js Pasamos el mouse por una variable y vemos que tenemos de una mejor manera El valor o el contenido de esto Picamos Resume nuevamente y se va al nuevo debugger Y así podemos ir probando nuestro aplicativo Para poder saber cuáles son los resultados Miren acá abajo sale Debuggeando Coders Seguimos hasta terminar la aplicación Debugger, Node.js Tutos Y bueno obviamente el resultado de la función termina Ya no hay nada más que hacer Pero que pasaría si ahora nosotros queremos ir probando a medida que nuestro código vaya cambiando Para ello viene NodeMoon a rescate Lo que hemos aprendido en el tutorial anterior Muy fácil Coders Escribimos lo mismo NodeMoon-inspec-brk-app.js Corremos la aplicación Y ahora si NodeMoon es el responsable Y miren se ha actualizado nuevamente de forma automática Y podemos hacer la misma operación Resume Empezar a debuggear Empezar a probar de acuerdo a nuestra lógica de nuestra aplicación Puede ser muy útil de acuerdo a donde ustedes establezcan el punto de interrupción Y sigan analizando su código línea tras línea Acá tenemos el botón línea tras línea Va imprimiendo Ok Entonces Coders De esta forma hemos aprendido en estos tutoriales Como hacer un debugge con NodeGS A través del inspector O también a través de la herramienta Chrome DevTools Si te gustó el video Dale manito arriba Compártelo con tus amigos No te olvides de suscribirte en el botón de aquí abajo Seguirme en las redes sociales que están en la descripción del video Deja tus comentarios Y los espero en un siguiente tutorial ¡Gracias!